...y activar la campanita que vamos a estar subiendo mucho contenido este año. Vinimos a probar los nuevos botines de Puma que son los líneas Future. Los Future. Future, Future, Future. Future, Future, Future. Future, porque somos cuatro. Future. Y estuvimos pensando de qué vamos a hacer para probarlos. Y vamos a hacer un par de retos a ver qué onda el botín, cómo se adapta el pie, si son tan buenos como dicen. Un par de desafíos. Y hay manera distinta de rato, pero... Sí. ¿Ah, sí? Sí. Sí, sí, sí. ¿Otra vez yo me lo puedo adaptar como quiero? ¿Vos te lo podés adaptar como querés? Ah, son unos botines distintos a todos. La verdad que es innovador. Si no, mira. Tienes pliegues. Son como unos agujeritos donde vos pasas el cordón y tienes miles de posibilidades. Como si fuese la red de un arco, así, pero en miniatura. Él usó un estilo medio bigote. Se adaptó bastante a mis pies, como a mí me gusta, así que... Yo me puse los naranjas, estilo tincho. Y los de Facu son como los viejos tiempos, los jugadores se ataban por abajo. Sí, por abajo ahí, atamos ahí, hacemos dos nuditos por abajo. Cambiando por abajo. Bien ajustado. ¿Tú me innovó con una excelente tecnología en el botín? Sí, la verdad que sí, se pasaron. Es distinto a todos y es tecnológico, suponía que es un botín del futuro. Es un botín innovador, sí. ¿La verdad? Igual hay que probarlo. Hay que probarlo, sí, nomás ni menos que con retos. Vamos a hacer tres desafíos. El primero. El clásico tanda de penales nuestro. Tanda de penales. Que a la gente le encanta. Vuelve un reto a travesaño. Y por último. Se define con un... Envocando la pelota en un touch. Vamos a hacer el primer desafío, que va a ser una tanda de penales de mitad de cancha. O sea, con una buena distancia y va a ser eliminación directa. El que mete el gol pasa de ronda. Si solo mete el gol uno en la primera ronda, ya está, ganó ahí. Pero si no, se sigue. Dale. Ya que tengo los nuevos Pumas, voy a hacer el tiro del Puma, el Black Panther de YouTube. ¡Héjole! Es bastante lejos, así que vamos a ver cómo nos va. Si pasamos de ronda o si seguimos. Bueno, duelo de bosteros. Está acá y que me quiere hacer burla. Pero bueno. A ver Puma. El Puma. El Puma. El Puma. El Puma. El Puma. El Puma. Patear Puma. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Está difícil ser el último a patear. Ahí tenemos un arquero. Para mí es de los cuatro Diffles el mejor arquero. Bueno, está difícil. Es un reto imposible, pero... Digo, es un reto difícil, pero no imposible. ¡Uy! El U de qué. No estuvo ni cerca. ¡Está con la cabeza mal! Bueno, gente. Tincho sobrevivió al Black Panther. Pero ahora se viene el Black Panther Blue. Que este no zapás. El Black Panther Blue no zapás, ¿eh? ¡A V отнош al gol Morado! ¡Uy! ¡Uy! ¡Un reto muchas veces! ¡ действительно teve�, directly! ¡Quién! ¡Ah! ¡No vas a ver! ¡Quแลxs me la responsabilidad, pero... ¡No venga! Pero venga... Él viene con se le puteas a corrida. ¡No! ¡No! Bueno ganador, para llevarte la pelota vas a necesitar ganar dos retos más. Se viene travesando. Me tengo fe en este, me tengo fe. Hay que tener habilidad y la carezco. A la carrera no Pacu. Estuvo cerquita. Me quiero llevar a los tres, pero vamos a ver. El balón rozando el travesal. Está difícil esto. Pero bueno, me tengo fe porque tengo los botines Puma. Vamos a ver con odio. No, no, nada. Hasta acá llegó las oportunidades de credit chicos. Estupendiendo... Parece que un presente. A decir que va... ¡SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! ¡SIIIIIIIIIIIIIIIII! ¡SIIIIIII! Toda la presión. Ya está de aquí afuera. Sin creer que el primero es... Sin creer que el primero es... ¿Qué quiere hacer? Se quería llevar la pelota no se va a llevar nada me parece este No Ah, va a tofiarla Va a tofiarla ¡Qué vida! ¡Sí! Hay un cachito el Black Panther ahí Es una locura Yo me pegué ahí al ángulo Ahí tocan los tres Felicidades a poco para ganar el segundo Muy bien, muy bien Hay que pegarle al travesario Lo que tenemos que hacer es este gente es fácil Es pegarla a la pelota y enfocarla en el tacho Si lo hace ganaste ¿Qué? ¿Se lo hace ganar? Si lo hace ganar El que lo hace gana ¡Oh! ¡Ah! ¡Vale eso! ¡Uh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Vale eso! ¡Uh! ¡Vale el pico! ¡Uh! La pelota no se la puede llevar Pero puede dejar a dos chicos Sin nada Sin nada ¿Pero de eso también? ¡Quebo! ¡Quebo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Aquí lo dices a mí! ¡Uh! ¡Aquí lo dices a mí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 Deja dos sin copas Deja dos sin copas Si alguien me avise que se confundió de reto Era meterla Bueno gente como no pudimos Unos fallos técnicos vamos a acercar un poco más Vamos a acercar aún más la pelota ¡Gará Tincho dale boludo! ¡Eso es arquitectura! ¡Más chicos! ¡Noooo! ¡Uh! ¡Noooo! ¡Uh! ¡Uy! ¡Pégale fuerte! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Ya entraba boludo! ¡Uy! ¡No! 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 ¡Nooo! ¡Eso es ass... أنا! ¡Eso está arrugada! ¡geEE! ¡U cél jest! ¡O personas mares de nosotros! No, 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 no. Bueno, por lo menos no muero a cero juego, me muero con Ticho, boludo. Mirá cómo terminó. Te llevas como campeón la pelota de partida. Bueno, he ganado dos desafíos y la cámara. He ganado dos desafíos y soy un queso. O sea, claramente fue por estos botines que me dio la mati y la habilidad. La sobregacía. La sobregacía, atravesaño y el del tachito que es imposible. ¿Qué te parecieron los botines Puma, Future? Sí, la verdad muy bueno. Lo que más me gustó del botín es que se te ajusta el pie y parece como que estás corriendo descalzo, no se siente. Entonces está muy bueno para pegar a la pelota y todo. La verdad a mí me gustó mucho. Es como que estás libre, sí. Y a mí lo que más me gustó fue el tema de los cordones, que lo atás como querés. Es verdad, su estilo, tu magia. Vos lo personalizas muy bien, después me tenés que pasar por privado. Sí, Copo de Elo, el chaval. Sí, perdón. La verdad que sí. Muy buenos botines, la verdad que me gustaron. Y ganamos, ganamos por los botines. Sí. Bueno, gente, si les gustó el video, denle like como dice Tincho. Like, denle like como me gusta como dice Tincho. Como dice Tincho. Compartan el video con sus amigos. Suscribanse al canal y activen la campanita y... Se viene el último reto, pero... ¿En dónde, Mati? En Instagram. Así que vayan a verlo. Arroba lo difícil. Así que vayan a verlo que... Vamos a ver quién hace más jueguitos de los 4. A ver si tengo ganado. A ver si pongo ganado a Tincho. A ver si tiene ganado. Just emp couchamos con el 然後 vamos a verlo. Gracias.